Muchas gracias a quienes se suman el día de hoy a esta convocatoria Buenas prácticas locales de innovación en la gestión pública municipal. Estamos dando inicio a un proceso que nos acompañará durante los próximos tres meses en realidad de sistematización, de organización, de visibilización de los esfuerzos que ustedes están realizando en los diferentes municipalidades, de empresas públicas, mancomunidades o consorcios y que de alguna manera permiten también recuperar el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de los servicios públicos, proveer también nuevos entornos habilitantes y generar estrategias que den solución a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas en diferentes confines de la patria. En una primera instancia la reunión del día de hoy va a tener un carácter más bien de carácter informativo, vamos a ir desarrollando otros eventos de índole más técnica y la agenda se divide en cinco puntos, digamos, con esta bienvenida inicial. Queríamos dar en realidad una relevancia a las buenas prácticas locales y para eso le voy a dar la palabra a Marlo Brito y a Fernando Mejía desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, desde la AME, para que nos comenten también la experiencia, la trayectoria, la asistencia técnica que dio origen a estos premios y que recojo acá las portadas de las últimas tres ediciones. Adelante entonces, Marlo. Buenos días. Quisiera asegurarme que me están escuchando. Muy bien, sí, adelante. Muy amables. Lamentablemente estoy fuera de la oficina, pero quiero sobre todo relevar el esfuerzo que tanto el IAEN como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas están haciendo, estamos haciendo para algo fundamental. Generalmente, generalmente las prácticas que desarrollan los actores locales, cualquiera sean estos, son fundamentales sistematizar, conocer, relevar, porque gran parte de las posibilidades del desarrollo local, las posibilidades de la inclusión social, las posibilidades de construir una sociedad en armonía con la naturaleza, las posibilidades de construir una sociedad que satisfaga las necesidades de toda la población, están allí, están en esas prácticas locales. Y por eso nos parece de enorme importancia el esfuerzo académico que está llevando a cabo el IAEN para recoger estas prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo en las municipalidades, en las localidades, en los espacios territoriales. Quisiera yo, sobre todo en nombre del presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, invitar a todos los municipios para que puedan esforzarse en mostrar las cosas buenas que están haciendo. Porque estamos seguros que hay grandes lecciones que debemos recoger en estos espacios territoriales, lecciones muy positivas. Hay muchas cosas que los municipios están haciendo bien. Y esto es importantísimo y nos parece además una práctica fundamental para intercambiar experiencias en el proceso. recoger estas experiencias, estas buenas prácticas, tiene un sentido. Básicamente, el sentido de desarrollar, potenciar estos hallazgos importantes que durante el tiempo adecuado van a llevar a cabo el IAEN. Así que nada, yo básicamente quisiera invitar a los municipios a aunar todos estos esfuerzos, a mostrar lo mejor de ustedes, lo mejor que saben hacer, porque de eso se trata para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y de nuestro país entero. Muchas gracias. Gracias, Marlito. Un saludo a todos los que están asistiendo y nos acompañan en esta ocasión, que es importante debido a que los GATS han venido enfrentando una crisis permanente. A partir del 2019, este periodo se ha caracterizado por esta situación. No solamente han tenido que enfrentar una pandemia, han tenido que enfrentar situaciones con asignaciones. Tenemos lo que acabamos de pasar, situaciones de entorno político, social. En medio de estas circunstancias, es obvio que el esfuerzo que un GATS municipal, de una empresa pública, de las bancomunidades, en realidad se han dirigido a buscar eficiencia, a hacer las cosas de una manera diferente, logrando de alguna manera beneficiar a los usuarios, que es la población en sí misma. El AME ha venido trabajando en estos temas ya en varias ediciones, haciendo un poco de memoria al tema en el 2003, en el 2008, en el 2017, y siempre buscando alianzas estratégicas. Obviamente, ya ha sido papel preponderante en estos temas, con el fin de que se pueda buscar un enfoque técnico, social, científico, o aquellos enfoques que se requieran para los momentos. El enfoque territorial, sobre todo, tiene mucho que ver sobre lo práctico, lo bueno, lo innovador, todo aquello que tenga que ver con mejorar la calidad de la inversión, mejorar el uso de los recursos, buscar formas innovadoras para beneficiar a quienes lo necesitan. No hay que olvidar el enfoque de derechos, la gestión del conocimiento. Todas estas acciones queremos darles a conocer. Y como decía Marlo hace que me precedía, es el momento de darlos a conocer. Todas aquellas cosas buenas, porque necesitamos seguir trabajando conjuntamente para que todos hagamos algo, para sacar adelante a nuestro querido país. Gracias. Tengo que agradecer a Andrea, a Lía, porque también tiene que ver con un esfuerzo conjunto. Nunca podemos dejar de lado a las personas, a las instituciones, que en momentos como estos hacen un esfuerzo extra para que todos los GATS tengan una oportunidad. Es una muy buena oportunidad para todos y quisiéramos aprovecharla. Dejo en sus manos, Andréita, un saludo a todos los GATS, a los representantes que nos acompañan. Y durante el camino de este periodo de tiempo, estaremos conociéndonos y conversando sobre estas buenas prácticas que los necesitan. Los necesitamos ahora más que nunca a ustedes, compañeros. Muchas gracias, Fernando, y a Marlo también por esta presentación. Bienvenida, introducción y relevamiento de la importancia de las buenas prácticas locales. Yo quiero hacer a continuación una presentación breve de la convocatoria, resaltando también qué son esas buenas prácticas. Las buenas prácticas las entendemos como resultado de un proceso. No son solamente un producto, sino que dan paso a una valoración del trabajo que ustedes vienen realizando en los GATS y que permiten no solamente hacer, sino reflexionar sobre ese quehacer, convertir esa experiencia en conocimiento y aportar, por un lado, al desarrollo individual de las y los servidores públicos a nivel local. Ciertamente, muchos de ustedes han emprendido procesos de innovación, rescatando la experiencia, la motivación, el esfuerzo que se realiza de manera específica por los servidores públicos, pero que no está orientada solamente a un beneficio individual, sino que contribuye y colabora a un beneficio institucional, a un beneficio local, al mejoramiento de las capacidades a escala de sus territorialidades. Y en ese sentido, lo que queremos resaltar y rescatar para esta convocatoria es la innovación en la gestión pública municipal, entendida como un conjunto de ideas, procesos, estrategias y herramientas que adoptan las administraciones públicas para generar entornos habilitantes o proveer servicios, creando ese valor público, creando ese beneficio para los ciudadanos que finalmente son el motivo de nuestro quehacer desde las diferentes entidades públicas. En este aspecto, ¿cuáles son los objetivos de la convocatoria? Y aquí yo quiero decir que intencionalmente he puesto en la lámina unas espaldas de unas personas, porque ojalá al final de la convocatoria le damos la vuelta y vemos sus rostros y sus imágenes y sus caras desde los territorios. Hoy por hoy todavía necesitamos, por un lado, visibilizar esas experiencias locales, difundir experiencias exitosas y posicionarlas para valorarlas frente a sus propias autoridades muchas veces, frente al público y frente a las instancias nacionales e internacionales que pueden acompañar procesos de innovación en la gestión pública a nivel local. Un elemento que atraviesa toda esta reflexión es una capacidad de síntesis, de análisis, de reflexión que nos permita poner valor a esas experiencias públicas que muchas veces las desarrollamos desde nuestras oficinas, desde nuestros ámbitos de trabajo, en el territorio, con la gente, pero que no necesariamente están escritas o formalmente publicadas. Entonces esperamos que al final de este proceso de cerca de tres meses de postulaciones vamos a poder darle la vuelta a esta imagen, como decía, y mirar sus rostros y mirar las experiencias de manera concreta en el territorio. Tenemos cuatro categorías para la convocatoria. La primera son categorías de inclusión social y territorial. Tenemos la categoría en gobierno abierto, en gobierno electrónico y en gestión del talento humano. Cuatro categorías que a su vez están desarrolladas con un poco más de especificidad. Ustedes pueden ir ahí a la página web que visualizan en pantalla y que también está en el chat disponible para que ustedes puedan acceder de manera directa. Vamos a ir muy brevemente porque esta información, como digo, está disponible en las bases de la convocatoria. La innovación en la gestión social y territorial se refiere al conjunto de iniciativas o estrategias de las administraciones municipales para promover el bienestar integral de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad de forma incluyente y equitativa, con el objetivo de transformar positivamente sus condiciones de vida. Por ejemplo, innovaciones que ustedes hayan realizado para la garantía de derechos y la inclusión social o en la creación de entornos y prácticas saludables o en el potenciamiento de territorios resilientes en diferentes ámbitos, que pueden ser desde el cambio climático hasta la recuperación post-pandemia, en una integración también territorial con, por ejemplo, mancomunidades o consorcios que van desarrollando trabajos y propuestas conjuntas. La segunda categoría nos habla de innovación en gobierno abierto. Y acá el gobierno abierto o el estado abierto, dirán algunos de los colegas, es un proceso mucho más amplio, pero lo que nos interesa sobre todo es mejorar la calidad democrática y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, las decisiones y la gestión pública en tres ámbitos principales, transparencia, participación y colaboración. Pero dentro de estos ámbitos, por ejemplo, se encuentran también los presupuestos participativos o los mecanismos de rendición de cuenta o los desarrollos también de instancias de colaboración público-privada. Entonces, cada una de estas subcategorías o estos ámbitos tienen más desarrollo que ustedes pueden consultar a través de la página web o de las bases de la convocatoria. Cuando hablamos de innovación en gobierno electrónico, no estamos hablando solamente de los aplicativos tecnológicos, sino al conjunto de iniciativas y estrategias que permiten el entendimiento e implementación de esas tecnologías emergentes con la finalidad de que las administraciones públicas puedan transformar la experiencia de los ciudadanos en el uso de los servicios públicos. Y esto puede incluir sistemas de información local, georreferenciación, catastros, digamos, ahí hay todo un panorama que sirve para la mejora de los servicios públicos, el desarrollo de tecnologías de servicios, simplificación de trámites o innovación tecnológica. Entonces, tenemos también esa contrapartida como posible ámbito de innovación que además ha sido muy difundida en los últimos años, especialmente a través de mecanismos de teletrabajo o servicios telemáticos a raíz de la pandemia. Entonces, también ahí tenemos un ámbito de desarrollo que ha sido potenciada en los últimos años y voy a regresar a la temporalidad sobre las prácticas en las cuales se puede postular. El último ámbito es innovación en gestión del talento humano. Para los directores de talento humano, pocos reconocimientos. Hay siempre muchas demandas en términos de profesionalización, mejoras, contrataciones, formación, etcétera, etcétera. Pero queremos valorar esa experiencia de las direcciones de talento humano, sobre todo en un contexto de teletrabajo, en que se han desarrollado manejos innovadores con tecnologías y con estrategias para garantizar ese manejo adecuado de perfiles, capacidades y habilidades de talento humano en el marco de una administración pública profesionalizada. La LOCEP establece, la Ley Orgánica del Servicio Público, establece algunas fases, la planificación del talento humano, la clasificación de puestos, el reclutamiento y selección de personal, la formación, capacitación, desarrollo profesional y finalmente la evaluación de desempeño. Pero también pueden existir innovaciones, como decía, que en el contexto de la pandemia han servido para potenciar esa gestión del talento humano y que deben ser puestas en evidencia y puestas en valor. Esas cuatro categorías, a su vez, tienen algunos requisitos de postulación. El día de hoy quiero centrarme en los elementos más generales, pero vamos a tener asistencia técnica también a lo largo de estos tres meses para apoyar en el desarrollo de contenidos. ¿Quiénes pueden postular a esta iniciativa? Pueden postular gobiernos autónomos descentralizados municipales y empresas públicas municipales de gobiernos autónomos pequeños y medianos. Estamos hablando de una categoría poblacional conforme lo establece el Bede y para eso en la siguiente lámina les mostraré quiénes están incluidos en esta postulación. Se incluyen también mancomunidades o consorcios de GAD y aquí sí no existe limitación porque entendemos que incluso los gobiernos más grandes pueden apoyar, fortalecer, respaldar y asesorar o sumar y generar sinergias entre niveles de gobiernos, entre parroquias, municipios y prefecturas o también entre municipios de diferentes rangos poblacionales. Una de las características sí importantes de la convocatoria es que las experiencias tienen que tener un mínimo de dos años de implementación iniciadas antes de junio del 2000 o hasta junio del 2020 antes del primero de julio del 2020 para captar aquellas transformaciones que se dieron al inicio de la pandemia y que se han mantenido a lo largo de estos dos últimos años. ¿Cuáles son los estratos? Para clarificar esta información, es decir, estamos hablando de estratos del 1 al 5 con rangos de población, municipios con rangos de población menores a 600 mil habitantes y que representan un porcentaje aproximado del 70% de la población nacional. Entonces, estamos cubriendo una superficie bastante amplia y un rango poblacional también para incorporar tanto a municipios pequeños como a medianos. Y nuevamente, el tiempo mínimo de implementación son dos años, pero también queremos valorar en los esfuerzos de continuidad, por ejemplo, o de transformación y de innovación a procesos que fueron empezados en las administraciones públicas anteriores con los alcaldes de la administración anterior y que pudieron mantenerse o que pudieron continuar incluso cuando existieron cambios de orientaciones políticas, no solamente de las máximas autoridades, a veces hubieron cambios a nivel de los directores técnicos o de los consejos y por lo tanto, también valorar ese trabajo de mantener experiencias que permiten mejorar la calidad de los servicios a escala local. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Y ya vamos llegando a la parte casi final de esta exposición para dar espacio a preguntas y respuestas. Obviamente, esta grabación estará después disponible para ustedes para que la puedan consultar. Tenemos los criterios de evaluación en torno a la singularidad de la iniciativa, a los resultados expresados tanto en términos cuantitativos como cualitativos, a la continuidad y capacidad de adaptación y resiliencia de esas iniciativas en entornos cambiantes como puede ser el panorama de COVID, el cambio de autoridades o más recientemente incluso las movilizaciones sociales que nos obligan ciertamente a innovar, a mantener los servicios públicos en condiciones de adversidad. Queremos también valorar la capacidad de articulación, de sinergias, de encadenamientos, tanto a nivel vertical, es decir, entre niveles de gobierno, cuanto a nivel horizontal entre gobiernos locales de una misma categoría, en este caso de municipalidades, pero también podemos valorar la articulación que existe dentro de los equipos técnicos para generar entornos transdisciplinarios o interdisciplinarios o a su vez también solventar cuejos de botella a veces en situaciones en donde la jerarquía limita las capacidades de innovación y que sin embargo son los equipos técnicos a veces quienes proponen soluciones también que permiten mejorar esa calidad de los servicios. Y finalmente, como la ciudadanía siempre es el destinatario principal de la gestión pública, valorar la participación de la ciudadanía en sus espacios organizativos en diferentes niveles. Entonces, estos son los cinco criterios que se encuentran disponibles en el formulario de postulación y que serán tomados en cuenta al momento ya del registro, la revisión de cada una de ellas. Vamos a organizar nosotros webinarios técnicos, temáticos por cada una de las categorías y un webinar también específico para analizar con mayor detalle qué es lo que entendemos por singularidad, resultados, continuidad, articulación e incidencia ciudadana. Así que los vamos a invitar en diferentes momentos para acompañar este proceso de sistematización, de documentación de la información. ¿Cuáles son algunas de las fechas claves? El lanzamiento de la convocatoria con los oficios circulares emitidos por la AME salieron la semana pasada con fecha 30 de junio y la página web se encuentra disponible desde el viernes 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Estamos realizando este primer evento de inducción, de presentación técnica de la convocatoria y en breve anunciaremos también los otros eventos que hacen parte del acompañamiento técnico de la asesoría para que ustedes puedan desarrollar los contenidos del formulario. El cierre de las postulaciones es el 30 de septiembre y esperamos todavía en una fecha exacta por definir en noviembre la declaración de los ganadores y la ceremonia de premiación. ¿Qué es lo que incluye la premiación? Incluye también un acompañamiento, obviamente una ceremonia, un evento oficial en los cuales los ganadores recibirán el reconocimiento debido, pero además de eso se realizará una publicación de las mejores experiencias presentadas en esta convocatoria así como también una asistencia técnica o una asesoría técnica por tres meses posteriores para postular a eventos internacionales, por ejemplo, los premios de la Organización de Estados Americanos, la OEA u otras redes internacionales. Entonces eso depende un poco de la categoría y del perfil de cada una de las buenas prácticas, pero para poner en la palestra y visibilizar a nivel internacional también esas experiencias que hemos desarrollado en Ecuador con mucho trabajo de los equipos técnicos municipales y también desde las autoridades locales. Entonces ese es el escenario que tenemos para los próximos meses y actualmente tenemos la colaboración desde instituciones del gobierno nacional o procesos como el Gobierno Abierto Ecuador, el Ministerio del Trabajo, la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública, pero se van sumando poco a poco algunas de las universidades que tienen también presencia en el territorio y que pueden brindar ese apoyo, esa asistencia técnica para la sistematización y documentación de las iniciativas. Hasta ahí quiero dejar mi presentación para más bien tener una media hora de preguntas, de inquietudes, de opciones también de un diálogo que nos permita reforzar y posicionar mejor con ustedes esta propuesta. Entonces voy a cerrar mi micrófono y doy la palabra ahora a Andrea Mantida para que nos ayude con la moderación. Muchas gracias, Andrea. Creo que tenemos un problema de micrófono. En este caso vamos a tomar las preguntas a través del chat o si ustedes levantan la mano podemos hacer intervenciones directas de tal manera que puedan abrir sus micrófonos, les iremos dando permisos de intervención. Entonces quienes quieran intervenir pueden levantar la mano, por favor. O en todo caso nos dan, nos ponen en el chat si quieren intervenir para que les demos permisos como panelistas, como presentadores. Gracias. Las propuestas, gracias Gustavo Ayala por esta primera pregunta que surge. ¿Los proyectos deben presentarse a una organización o son los que vienen desarrollando los GATS? En realidad acá tenemos amplitud para que ustedes puedan presentar iniciativas que han sido desarrolladas de manera colaborativa con la ciudadanía, con cooperación técnica, con cooperación técnica, con la empresa privada, puede existir esa posibilidad de articulación público-privada o público con organizaciones sociales o con entidades de cooperación. Y también obviamente pueden ser actividades que han sido desarrolladas de manera interna dentro de los GATS. Por ejemplo, la gestión del talento humano puede ser algo que es más interno a los GATS, no necesariamente con una participación ampliada de otras instancias. Entonces, acá tenemos varias modalidades y opciones de participación. Por favor, si le pueden dar la palabra a Osvaldo Tapia. Por favor. Veo que tengo una pregunta sobre si pueden participar registros de la propiedad que son entidades adscritas a los GATS. Hola. Sí, adelante Osvaldo. Hola, buenos días. Te escuchamos, adelante. Hola, buenos días. De parte del GATS Municipal de Montalvo, en representación de la unidad de documentación y archivo. Quería conversar un proyecto, una historia que aquí se desarrolló. Como todos tenemos conocimiento, la Regla Técnica Nacional para la Organización de Mantenimiento de Archivos Públicos, que se expidió en el 2019, como todos tenemos de conocimiento, ha sido, para todos los GATS, ha sido un reto levantar lo que es esta unidad, ya que nos pide lo que es, aparte de manejar lo que es toda la documentación, aparte nos pide lo que es manejar lo que son las tablas de documentación, donde va registrado todos los expedientes. Además, lo que es la implementación de un sistema. En el 2020, el GATS Municipal aprobó lo que es el Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal del Canto Contalvo, donde se desarrolló lo que es un sistema que nos permite lo que es el control de esta documentación. Lo que hemos tenido éxito en levantamiento de esta unidad, que hoy en día estamos es lo que es ya recolectando la información de cada departamento. Además de eso, se realizó lo que es capacitaciones, aparte se realizó lo que es un manual para cada servidor público, donde que se realizaron capacitaciones por dos meses, aparte de las asistencias técnicas también que se realizó. Además, en todas las capacitaciones y asistencias, se fue también desarrollando lo que es este software, que más adelante voy a ver si les hago una presentación. Además, nosotros empezamos aquí en la unidad, empezamos sin estanderías, que a medida que iba avanzando el tiempo fuimos lo que es adquiriendo estanderías y lo que es el equipo informático. Y quería, puedo hacerles una demostración con el sistema, cómo estamos ahorita avanzados, lo que es en el tema de gestión documental. Gracias, Osvaldo. El día de hoy no vamos a hacer presentaciones individuales desde los GATS. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. La idea es tener una ronda general de presentación de la convocatoria. Y ciertamente ustedes nos pueden escribir también al correo electrónico. Ya lo voy a copiar nuevamente en el chat para que ustedes lo visualicen. Y podemos coordinar sesiones o espacios de intercambio de experiencias también para potenciar. Muy importante que ustedes lean las bases de la convocatoria y sobre todo el formulario de postulación para mirar si se cumplen esos cinco requisitos. Singularidad, continuidad, resultados, articulación y participación o incidencia ciudadana. Y en torno a esos cinco criterios podemos, para otro evento, pensar también en que aquellas entidades que quieran mostrar y compartir de manera preliminar podamos favorecer ese intercambio horizontal. Veo que tengo otro mensaje también en la caja de texto, en donde hay varios tipos de instituciones adscritas a los GATS, y esto alude también a la pregunta que nos había realizado Patricia Hidalgo, que son registros de la propiedad, bomberos, empresas públicas. Y la pregunta es si ustedes pueden presentarse también. Ciertamente se pueden presentar entidades adscritas en la medida en que cuenten con una carta de aval de la máxima autoridad del GATS municipal, en este caso del señor alcalde o alcaldesa, de tal manera que exista el respaldo del GATS para la postulación. Entonces, la respuesta es sí, con el aval institucional de la máxima autoridad municipal o de la máxima autoridad, en el caso de las empresas públicas, sí tenemos un direccionamiento específico, pero en el caso del registro de la propiedad o bomberos, tendría que ser de parte del alcalde. ¿Alguna otra pregunta que tengamos acá respecto de la convocatoria? Sí, Jonathan González, por favor, si lo pueden añadir como panelista adelante. Y veo que tengo un mensaje de Rocío que tenía alguna dificultad para ingresar. Les copio acá, hubo un problema en la configuración de los envíos en donde GATS estaba con mayúsculas. Ciertamente se necesita poner todo con mi nombre. No va GATS. Y ahí van a entrar también a esta plataforma, que es la que les estoy visualizando en este momento. Adelante, Jonathan, te escuchamos. Buenos días con todos. Saluda Jonathan González del municipio de Cayambe. Quería hacer una consulta. El tiempo mínimo es dos años que debe estar implementada la práctica. O puede ser un tiempo menor. No sé si tal vez hay algún, alguna brecha de tiempo que se puede considerar. Sí, a ver, efectivamente lo que nos interesa es valorar también la continuidad de las prácticas innovadoras con un tiempo mínimo de ejecución de dos años. Sin embargo, hay prácticas que venían desde un periodo anterior y que han sido de alguna manera reformadas, reestructuradas y modificadas por la pandemia. En ese caso, lo que requeriríamos, Jonathan, es que nos escribas al correo electrónico para analizar la temporalidad, porque sí nos interesa que sean, que se demuestre la continuidad, que no es algo que surgió en los últimos cuatro meses y que no sabemos si va a durar en el tiempo, sino al contrario a aquellas cosas que han podido sostenerse, mejorar, progresar, transformarse y demuestran también esa capacidad de resiliencia en entornos cambiantes. Quizás si nos cuentas un poquito más de qué se trataba la práctica que quieren ustedes proponer, podemos resolverla. No, bueno, tenemos algunas prácticas que podríamos postular justamente que cumplen todos los criterios. Entonces, la pregunta era por un proyecto que hicimos aquí de implementar, se automatizó algunos trámites, pero se implementó recién hace algunos meses. Entonces, quería ver si era factible eso o mejor sería, mejor postular otros que son más antiguos y que han tenido mayor continuidad. Sí, en ese caso, mi recomendación sería no se vayan a las prácticas muy recientes, sino a aquellas que ya tienen mayor trayectoria, porque como vamos a ver en los formularios también, después se solicitan ciertas evidencias que pueden ser oficios, actas, registros de participación o capturas de pantalla de la implementación de los aplicativos o formas que den cuenta ya de su puesta en marcha, de su ejecución. Entonces, ante ese requerimiento, es preferible que postulen aquellas que sean más solventes en términos de su implementación. Listo, muchas gracias. Sí, veo que tengo un requisito de Jessica para que les enviemos el audio de la grabación de esta sesión. También les enviaremos a quienes se registraron en la plataforma el acceso a los documentos y obviamente también las bases de la convocatoria y los anexos en formato Word. A veces es más fácil prepararlos en Word y luego cargarlos en la plataforma web solamente para su visualización. Y en ese sentido, quiero yo dar paso solamente a una breve navegación en el sitio web. Me dicen que no todos tienen acceso o algunos de ustedes han experimentado dificultades de acceso. Vuelvo a copiar con este doble enlace. Estamos con un doble enlace siempre en un trabajo colaborativo con AME, en donde ustedes pueden descargar acá las bases del concurso, la cual se encuentra en un formato PDF para mejor accesibilidad y la información específica de cada una de las categorías también se encuentra disponible en estos espacios con detalles que son referenciales y ciertamente pueden ser precisados, mejorados, ampliados por los propios gobiernos locales en términos de lo que significa, por ejemplo, el desarrollo de entornos y prácticas saludables o territorios resilientes. O en el caso de gobierno electrónico también, cuando hablamos de tecnologías de servicios o sistemas de información local, el día de hoy tuvimos un par de consultas sobre la gestión de archivos y material documental que podría entrar acá, demostrando siempre que hubo una mejora en la prestación de servicios. No es solamente transformar los archivos físicos en archivos digitales, sino la mejora en su gestión, en su operatividad, en la capacidad de acceso de la ciudadanía, por ejemplo, a esa documentación fundamental para la gestión local. Y acá en la parte superior tenemos el postula aquí, en donde se les va a abrir a ustedes un documento complementario en las bases de la convocatoria y quiero confirmar que ustedes lo estén visualizando en este momento. Me parece que no. Un momento, por favor. Me confirman si ustedes están viendo el formulario de la convocatoria a buenas prácticas. En donde aparece una descripción general y luego ustedes van a ver el formulario. Perdón, acá me va a solicitar que ponga siempre un correo electrónico de tal manera que se transforme en nuestro canal de comunicación también para que ustedes puedan recuperar información y llenarlo de manera progresiva. Siempre es mejor llenar la documentación quizá en un periodo de tiempo destinado específicamente, pero ustedes pueden tener acá la información institucional de la buena práctica, el título, la categoría a la cual postula, el tiempo de implementación, el tipo de institución postulante. Nuevamente, acá, si es que son entidades adscrites, deberían ser como GAS municipal y deberían también incluir la información específica de la persona de contacto, la persona que servirá como portavoz interlocutor para el registro de la información. Tenemos una carta de aval institucionales, que es a la cual me refería. En el caso de la postulación de entidades adscritas, siempre será la máxima autoridad municipal. En el caso de empresas públicas, puede ser el gerente de la empresa pública municipal o el representante de la mancomunidad o consorcio. En el caso específico de talento humano, puede ser la persona encargada del departamento, dirección o unidad de talento humano para la categoría específica de gestión del talento humano. Y luego viene ya información general de la buena práctica, un resumen ejecutivo, los antecedentes, la vinculación con la categoría seleccionada, por qué están seleccionando innovación en gestión social y territorial, innovación en gobierno abierto, innovación en gobierno electrónico o innovación en gestión del talento humano. Nos interesa recuperar las adaptaciones al contexto de la COVID-19 para conocer también los esfuerzos que se han desarrollado en esta perspectiva. Y si es que hubiera una imagen representativa, un logotipo, una fotografía, una infografía, estos son casideros facultativos, no restrictivos, solamente que a veces es bueno tener una imagen de referencia que nos permita, sobre todo si son declarados como ganadores, poder hacer la publicidad respectiva. Luego viene una sección en el formulario que está destinado a comprender el origen, la planificación y la implementación de la buena práctica local. Y acá son preguntas de selección múltiple en donde ustedes tienen la posibilidad también de complementar o desarrollar las respuestas. Entonces, sobre el origen de la práctica, la planificación de la iniciativa, los factores externos que impulsaron esa innovación, los factores internos que impulsaron la innovación y eventualmente las condiciones específicas de implementación. Estas son, como digo, preguntas de selección múltiple en donde ustedes pueden complementar de manera optativa las respuestas. Y finalmente tenemos los criterios de evaluación que corresponden a singularidad, a resultados. Y acá quiero invitarles, en honor al tiempo, a que los consulten, los analicen, los revisen de manera particular. Vamos a realizar, como decía, una sesión específica para el formulario de postulación. Vamos a tener una categoría de continuidad también muy importante para demostrar la sostenibilidad de esta práctica innovadora. Vamos a incluir también la categoría de articulación entre niveles de gobiernos, entre departamentos o la capacidad de mezclar y hibridar ideas y resolver cuello de botella. Y finalmente la categoría de incidencia ciudadana. Con estas categorías siempre se solicita que ustedes puedan incorporar un archivo en PDF de máximo 10 megas que contenga evidencias tales como convenios, acuerdos, ordenanzas, resoluciones, actas de reuniones, ayudas, memorias, listados de participantes, informes de documentación, publicaciones o cualquier otro material de referencia que pueda ser relevante, específica para cada uno de estos cinco criterios. Con eso vamos finalizando ya la presentación del formulario y de la convocatoria. Y quiero regresar para saber si existen preguntas de parte de ustedes que podamos analizar y resolver en estos minutos que nos quedan del webinario el día de hoy. Gracias, Carlos Andrés. Chanabá, veo que dice que uno de los pilares de la gestión pública es la coherencia y consistencia en sus sistemas de gestión. ¿Existe alguna categoría que recoja esta temática en su totalidad y no solo aquellos elementos puntuales que pueden sobresalir? No tenemos una categoría general sobre gestión pública porque queríamos justamente particularizar y visibilizar aspectos específicos que son relevantes también para las administraciones locales. Si es que hubiera alguna incidencia, por ejemplo, en donde una autoridad municipal con su liderazgo, con su equipo de trabajo ha logrado desarrollar de manera significativa y sustantiva la calidad a nivel de los territorios, podría eventualmente participar en la categoría de innovación social y territorial. Entonces, aquí lo que se requiere es resaltar cómo bajo el liderazgo de las autoridades, de los consejos o de los equipos técnicos, se produjeron mejoras de manera visible y consistente y coherente en los territorios y entraría en esta categoría un poco más amplia. Pero nuevamente con el desafío de mostrar que existen evidencias en su resolución. No sé si tengo alguna pregunta, alguna mano levantada adicional. Quizá quiero recoger el comentario de María Imelda Robalino, profesora también de acá de la institución, del IAM, señalando que la información específica de la práctica y las variables que ustedes se refieren pueden remitirnos también a nuestro correo electrónico y con eso nosotros vamos a ir generando estrategias de acompañamiento técnico y apoyo en el llenado de la información de tal manera de solventar dudas y reforzar este proceso. Entonces, el correo electrónico es innovagad.ien.edu.es. Quizá para finalizar esta reunión, seguramente quedan más preguntas, inquietudes. Yo quisiera pasarle la palabra nuevamente a Fernando Mejía, que también desde la AME vienen acompañando procesos de asistencia técnica y valoración de estas prácticas ejemplares, exitosas, que pueden ser de alguna manera recuperadas desde la interacción que existe con organismos de cooperación internacional, con asistencia técnica, con contrapartes nacionales o internacionales. Entonces, existen muchas experiencias que a veces no se piensan como innovación en la gestión y que ustedes quizá pueden poner en la palestra y visibilizar en esta convocatoria. Entonces, adelante, Fernando. Muy amable, gracias. Una de las cosas que hay que recordar son los objetivos que estamos queriendo visibilizar. Las prácticas por ahí van, ¿no? Es decir, queremos visibilizar experiencias exitosas, locales, existentes y convertirlas en referentes. Vimos comentarios y los escuchamos. Existe interés de demostrar lo que han hecho en los municipios, lo cual nos parece muy bien. Recuerden, hay que buscar la experiencia en la cual ustedes hayan tenido éxito. Por otro lado, también hay un banco de experiencias ejemplares que ustedes pueden acudir en cuanto a la información que tenemos tanto en la AME o que ustedes dispongan en sus municipios o de donde están saliendo los auspiciantes que pueden mostrarnos exactamente cómo han ido transformándose estas experiencias a lo largo de los tiempos. Recuerden, estamos en otros momentos donde originalmente la tecnología nos está mostrando algunas rutas nuevas, nuevas formas de manejar las cosas. Hemos visto y hemos sabido de GATS municipales que están haciendo experiencias en tema de la aplicación de tasas de cobros de impuestos, de formas de llegar y de permitir beneficios a la ciudadanía. El tema que nos acaban de mencionar, los archivos, tenemos también algunos temas en cuanto a socializaciones, elaboraciones de presupuestos participativos, manejo de residuos sólidos, manejo de desechos, todo aquello que ustedes consideren en lo cual están teniendo éxito. Hay que reconocer y aprovechar y fortalecer aquellos programas y proyectos que los GATS tengan un impacto positivo sobre la gestión pública. Esto se puede ver en cuanto al uso del espacio público. Algunos han encontrado maneras de manejar mejor sus espacios públicos, mercados, camales, parques y cosas como estas. Que en definitiva, siendo una competencia de los municipios, puede servir o puede ser de que ustedes están manejándolo exitosamente. No olviden el tema de las competencias. Las competencias que manejan los municipios son amplias, son las que están en contacto con los territorios, lo cual si ustedes han manejado o han tenido éxito con la aplicación de una ordenanza o algún proyecto que en realidad ha cambiado la, como se dice normalmente, no le ha cambiado la cara a la ciudad en cuanto a la aplicación de estas competencias. Por favor, tómenlo en cuenta. Por otro lado, también hay que busquen difundir y compartir. Buscamos replicar estas experiencias exitosas. De hecho, existen algunas instituciones, ONGs, que están esperando también trabajar en estos temas. Ustedes conocen sus territorios, conocen sus jurisdicciones cantonales, y ustedes saben cómo ha sido el proceso en este periodo que, como les dije al comienzo, ha sido sumamente complejo, con paros nacionales, con una pandemia, con recortes presupuestarios y todo. En medio de esto hay cosas, planes, programas que han funcionado bien. Por otro lado, también queremos recordarles a ustedes, fíjense bien en las categorías. Tenemos ambiente, gestión pública, gestión de políticas sociales, fomento productivo, riesgo y resiliencia. Estas categorías se han pensado o pueden ser por ustedes usadas dependiendo de donde ustedes están teniendo éxito. Es decir, el campo, el espectro donde ustedes están o pueden poner sus prácticas es amplio. Para que ustedes también puedan mostrar cómo han aplicado alguna experiencia o cómo manejaron un proyecto y cómo esto puede servir a los demás municipios a nivel nacional. No olviden que en el tema de gestión de políticas sociales, los municipios tienen una asignación del 10% del presupuesto. Entonces, es un programa que en definitiva tiene financiamiento propio. Algunos han tenido éxito en convenios con otros ministerios, en los cuales han podido aprovechar la coparticipación en estos temas. Han habido momentos en donde los GATS en plena pandemia han entrado en convenios para usar ciertos proyectos ya existentes en algunos ministerios y han aprovechado para buscar una mejor inversión de sus recursos para los grupos de atención prioritaria. El campo es amplio, es decir, aprovechenlo, compañeros, compañeras, no sean tímidos en cuanto a las actividades que se realizan. Hagan un análisis y podemos empezar a conversar sobre el tema. Un recordatorio, recuerden lo que estamos buscando, los resultados de este concurso es fortalecer la gestión de servicios, atraer cooperación internacional, orientar la asistencia técnica, fomentar el intercambio de experiencias y sobre todo mejorar la imagen institucional. En estos tiempos de crisis, lo mejor que podemos hacer es mejorar la calidad de los servicios. Y tenemos la habilidad en medio de las crisis, como dicen, la mentalidad oriental es una oportunidad para crecer y mostrar lo que hemos hecho bien. Bueno, es eso, compañeros, les animamos a todos ustedes para que sean partícipes de estas actividades. Estoy llevando la cuenta, por lo menos veo ya unos 15 municipios que han mostrado su interés por aquí, más también estoy viendo personas desde otras partes, también al menos veo ahí alguien desde Europa conectado. Pero nos parece bien, empecemos, empecemos a conversar, empecemos a mostrarnos al mundo lo que se puede hacer y aprovechemos también la oportunidad de generar una oportunidad para un cambio en nuestro, en nuestros momentos en el país. Ya no solamente es tiempo, es cuestión de resiliencia, no, es tiempos, son tiempos de cambio y de esfuerzo. Adelante, entonces. Muchas gracias, Fernando. Con eso creo que vamos a dar por finalizada la sesión el día de hoy. Vamos a comunicarles en breve también los nuevos espacios que vamos a tener de desarrollo, de trabajo de cada una de las categorías. Señalar que este es un año de muchos desafíos para la administración pública municipal, de recambio de autoridades en un proceso preelectoral también con miras al 2023. Y qué más que resaltar, valorar, poner en evidencia también el trabajo que ustedes vienen desarrollando desde las diferentes áreas municipales. Entonces, anímense a postular y adelante, seguimos con esta presentación. Muchas gracias y vamos a finalizar el enlace.